No nos quita tocar nada más Gracias, 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 querido público conocedor. Bienvenidos una vez más a otra excelente transmisión aquí en su casa Imperio BNB y la página de su vecino favorito, Sergio Muay. Ja, 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 ja. Bienvenidos, pues hoy es un excelente jueves 14 de noviembre. Ya mañana arranca el Buen Fin y tenemos una súper mega oferta para todas las personas que, bueno, pues la gran mayoría de emprendedores BNB son aquí de México. Tenemos algunos en Estados Unidos y otros en Sudamérica, pero la gran mayoría son de México. Entonces aprovechamos que viene el Buen Fin y vamos a dar una mega oferta. Ya a partir de hoy la puedes aprovechar. Vamos a dar nada más y nada menos que... ¿Tienes ahí Rudy? Ok, Rudy dice que sí lo tiene. Vamos a tener nada más y nada menos que... ¡Un 40% de descuento! ¡Wow! Y eso no es todo, ¿no? Eso no es todo. Además, lo vas a poder pagar a tres meses sin intereses. ¡Wow! 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 Ahí está, correcto. Si es de que esa va a ser la promoción que vamos a tener para ustedes solamente este fin de semana. 40% de descuento más tres meses sin intereses pagando con tu cuenta de PayPal. Tienes que tener una cuenta de PayPal para aprovechar esta promoción ya que nuestro patrocinador oficial PayPal nos ayuda con esta promoción de los meses sin intereses y Imperio BNB te regala el 40% de descuento. Bueno, ahí está. Ya basta de eso. Ahora sí, ¿qué tengo para todos ustedes? Bueno, pues estamos en la semana de Instagram, ¿correcto? Instagram con... para apoyar tu negocio de rentas a corto plazo con Airbnb. Pero primero, antes que nada, déjame saber si estás viendo esto en vivo. Escribe la palabra en vivo. Si estás viendo la repetición, escribe la palabra repetición. No importa. Hemos descubierto que cuando no sabes utilizar una plataforma, lo ves como una pérdida de tiempo. Nada más lo ves como gente ahí publicando y haciéndose tontos y demás. Pero, ¿qué pasa si te puedes apalancar del poder de las redes sociales para promover tu negocio de rentas a corto plazo? Yo sé que es muy difícil cuando no tienes reservaciones. El no tener reservaciones significa que no vas a tener dinero para los regalos que ya se vienen en esas épocas para tu familia, ¿correcto? Ni te vas a poder el lujo de dar... de irte de vacaciones de fin de año a otro país o a otro... una playa aquí en México, ¿correcto? Así es de que... imagínate qué difícil es no saber eso. Así es de que, bueno, vamos a empezar tal y como se debe. Escribe el número uno si esta es la primera vez que estás viendo una de mis transmisiones y escribe el número dos si tú ya me has visto con anterioridad. En caso dado de que esta es una de las primeras veces que estás viendo una de mis transmisiones y no me conoces, dices, ok, bueno, ¿quién es este compadre aquí hablándonos acerca de rentas a corto plazo y Airbnb y toda la faramaya? Déjame presentar, mi nombre es Sergio Moar, soy tu anfitrior maestro dentro de la comunidad BNB, ayudante a conseguir la vida que tú deseas. También soy el creador y fundador de nuestro grupo privado de entrenamiento llamado Imperio BNB 2.0, el cual es un grupo privado aquí en Facebook donde brindamos talleres como la semana de los impuestos, la semana de los seguros, ahora sí me acordé, ¿correcto? Cómo mantener una tasa de ocupación de un 90 a un 100 por ciento. Hoy uno de nuestros miembros de la comunidad mandó un mensaje diciendo, oye, estuvo buenísimo ese entrenamiento de la tasa de ocupación de un 90 al 100 por ciento. Le mandamos saludos a Lalo, que les vamos a platicar después ya en un video acerca de la historia de él y vean su listado, que él ya es un estudiante egresado de nuestro curso de Imperio BNB. Bueno, 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 es nuestro grupo privado de entrenamiento. Bueno, ahora sí, yo sé lo mal que se siente, ¿correcto? De no tener huéspedes, no tener dinero y no tener para poder brindarle a los tuyos lo que quieres. Escribe la palabra, me relaciono abajo en la cajita blanca. Si tú te has sentido así cuando te estás tronando los dedos, ayer les platicé la historia de que la primera vez que estuve sin no tener que vivir, entonces sé lo que se siente estarse tronando los dedos y ves que otras personas aprovechan las redes sociales para hacer dinero y tú mientras así, bueno, pues hoy te voy a dar cinco consejos para que puedas promocionar tu Airbnb, tu listado de rentas a corto plazo en Instagram. Ok, Rudy, ¿estás listo? Rudy dice que está listo. Así es que vámonos con el punto número uno. Bueno, dales un recorrido. Recuerda que tu Instagram va a ser como una galería virtual donde les vas a enseñar no solo los adentros de tu casa, sino también el barrio, la colonia, el vecindario donde tú vives, ¿correcto? La ciudad donde estás, los paisajes que hay y hácelos saber como, ok, bueno, mira, si vas a esta parte se va a ver así, si estás en la calle se va a ver así, dentro de esta área tenemos este parquecito, etcétera, etcétera. Así es el que el punto número uno es darles un recorrido con tu cuenta de Instagram, ok. Vámonos con el punto número dos. Utiliza hashtags. Los hashtags son muy importantes dentro del mundo de Instagram. Pero ahora, ojo, aquí viene el ninja tip del día de hoy. Escribe la palabra ninja tip si tú quieres saber cuál es el ninja tip del día de hoy, ¿correcto? Bien suelar ganados. Ok, ok, ya lo tenemos. Bien, ya me dicen que ahí, que sí, ya tenemos ahí a unos ninjas tips. Bueno, antes se acostumbraba que todo el mundo decía ponle 30 hashtags y los máximos que se puedan. Hoy en día eso no te lleva a ningún lugar. Yo no lo recomiendo. Y yo esto, por algún momento dado, en algún tiempo usaba los 30, hasta que alguien que sabe mucho más que yo acerca de Instagram le pregunté. Y él me dijo, a lo que yo sé y para no pasarte de listo, lo más conveniente es utilizar máximo cinco hashtags. Recuerda que utiliza un hashtag que sea importante a tu listado de Airbnb. Esto lo vamos a ver dentro de nuestro minicurso de Instagram en Imperio BNB. Bueno, punto número dos, usa los hashtags. Ahora sí, vámonos con el punto número tres. Muestra quién eres realmente. Si eres alguien que tiene mascotas en tu propiedad, en tu listado de Airbnb, comparte acerca de tu mascota. Si te gusta tocar el piano, comparte acerca del piano. No nada más se trata acerca de la propiedad, sino que compartas también acerca de ti. Así es de que el punto número tres de esta tarde es, muestra quién eres realmente en Instagram. ¿Qué te pareció? Punto número cuatro. Comparte experiencias valiosas de los huéspedes. Tengo un amigo aquí en Querétaro que a él le gusta andar en bicicleta y estábamos platicando que estaría bien que pusiera un tour de bicicleta de ese tipo, correcto, en Airbnb como experiencia. Así es de que ofrece a través de tu Instagram, correcto, las experiencias valiosas de los huéspedes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues si ellos tienen, si tú tienes experiencias, comparte estos momentos en tu Instagram, pero sobre todo las experiencias, las opiniones que estén en tu listado de Airbnb, compártelos también en tu Instagram. Y sobre todo, crea un carrusel, le llaman aquí en español, en inglés le llaman highlights, los circulitos que están abajo, correcto. De esto vamos a hablar también dentro de nuestro taller de Instagram. Ahí haz un exclusivo que sea solamente hablando de las experiencias que otros viajeros, que otros huéspedes tuvieron en tu propiedad, así como las experiencias que tú brindas, correcto. Bien, suelgarados. Vámonos con el último punto de esta tarde que dice punto número cinco. Interactúa y participa. Esto es algo muy importante que también lo vamos a descubrir, la estrategia que voy a compartir con todos los miembros de Imperio BNB 2.0, correcto. El cual es, antes de publicar, ya sea en Facebook, pero aquí estamos hablando, e Instagram, cualquiera de las dos, antes de que publiques, siempre interactúa y participa en las publicaciones de otras personas, de otras cuentas. ¿Qué quiere decir esto? Deja comentarios de valor y una regla que a mí me gustó es que sean mínimo diez palabras, máximo cien y siempre acabalo con una pregunta, ¿ok? Deja comentarios que aporten algo y acabalos con una pregunta para crear una conversación dentro de esta publicación, correcto. Y recuerda dejar un clásico me gusta, un corazoncito o lo que sea, correcto. Ya que hayas hecho esto, ahora sí vas y publiques. Pero el punto número cinco, lo más importante es interactuar y participar. ¿Con qué? Con las publicaciones de otras personas dentro de Instagram y también dentro de Facebook. Bueno, ahí está. Llegamos a los cinco consejos para que puedas promocionar aún mejor más tu listado de rentes a corto plazo con Airbnb en Instagram. Déjame saber cuál de estos cinco consejos fue el que más te gustó, correcto. Y por cierto, si tú estás listo para unirte a nuestro taller que viene de Instagram, voy a compartir con ustedes el enlace aquí abajo en los comentarios. Ahí está para que vayan, lo chequen y se inscriban porque las puertas se cierran el lunes, correcto. Ahí está el enlace. Vayan, chequenlo. Mientras tanto, sean felices, no haya nada malo que no hiciera yo. Nos vemos mañana en la tarde una vez más aquí en la página de Imperio BNB y la página de su servidor Sergio Muar. Ya lo sabes que si no estás haciendo dinero con rentas a corto plazo y Airbnb, ni siquiera estás haciendo centavos. Nos vemos mañana. Vámonos DJ. No necesito tocar nada más.